El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. A veces tenemos que tener cuidado de no caer en el hábito de orar como una actividad religiosa y obligación. Pero cuando oramos y le pedimos a Dios que cambie algo en nuestras vidas, estamos desatando la fe y creyendo en ese momento. El momento en que yo oro, Dios obra. En el momento en que yo oro y lo recibo en mi espíritu como hecho. Si hay un tiempo donde hay que esperar y esperar, recibimos por fe y paciencia. Y hoy les voy a enseñar cómo pueden instantáneamente incrementar su gozo. Instantáneamente. Y digo, usted puede tener más gozo ahora mismo que lo que hubiera tenido si usted no hubiera estado aquí hoy para escuchar lo que voy a decir. Porque sus palabras afectan no solo su nivel de gozo, sino el nivel de gozo de toda la gente que está a su alrededor. ¿Su salvación ha alcanzado su boca? ¿Es salva su boca? Y recuerdo cuando el Señor me dijo eso a mí hace muchos años. Él dijo, Joyce, eres salva, pero tú suenas salva. Es tiempo que tu boca sea salva. Así que me arriesgaría a decir que Dios tiene algunos aquí porque es tiempo que pongan sus labios en el altar. Y es una decisión que tomamos. No puede domar la lengua sin la ayuda de Dios, pero Él no lo va a hacer todo por usted. Y no va a hacer nada si usted no conoce la importancia del poder de palabras. Las palabras son contenedores de poder y portan creatividad o destrucción por su poder. Yo tengo un vaso aquí y yo pude haberle echado cualquier cosa que quisiera en mi vaso. Pues su boca es su boca y puede poner lo que quiere en ella. Yo tengo agüita fresca aquí, me refrescará hoy al predicar y cuando me dé sed, pero pude haberlo llenado con lodo. Así que tenemos que estar seguros de que comenzamos a rendir cuentas por las palabras que salen de la boca. Podemos bendecir personas con palabras, podemos maldecir personas con palabras. El poder de la vida y muerte están en la lengua. Veamos en Santiago 1.26. Ahora, captemos esto. Si alguno piensa de sí mismo como religioso y de seguro somos nosotros así, píamente observando los externos deberes de su fe y no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, el servicio religioso de esa persona es indigno, inútil y estéril. Alguien diga, wow. Ahora bien, usted sabe que hay, claro, personas quienes entienden esto y manifiestan una gran medida de autocontrol, pero honestamente a veces los extremadamente religiosos, especialmente si tienden a ser legalistas en su religión, pueden ser de los peores meneadores de lengua en el mundo. Porque se ven a sí mismos como que son tan religiosos que pueden comenzar a ver con desprecio a otros y tienen ahí crítica o juicio acerca de todo lo que todos hacen. Así que la Biblia lo hace muy claro. El apóstol Santiago hace esto, claro. Si piensa que es religioso, si piensa que es espiritual o si piensa que es espiritualmente maduro y no refrena su lengua, se engaña. Y su servicio religioso es inútil y en vano. Yo no pienso que hace ninguna diferencia a Dios. ¿Cuánta gente reunimos en la iglesia y edificios y cantamos bellas canciones? Si salimos de ahí y maldecimos al hombre con la misma boca con que acabamos de alabar a Dios. Y le digo, yo no sé usted, pero por mí me alegra predicar en estos días porque necesito recordatorios en esta área todo el tiempo. ¿Cuántos probablemente dirían que más que cualquier otra área en su vida, su boca le meten líos? ¿Y sabe qué obvio que Dios quiere que escuchemos más de lo que hablamos? De otro modo, tendríamos dos bocas y un oído. Pero como tenemos dos oídos y una boca, significa que se supone que escuchemos más de lo que hablemos. Sea lento para hablar, rápido para oír y lento a la ira. ¿Cómo puedo instantáneamente darle una forma de incrementar el gozo? Bueno, veamos en Primera de Pedro 3, el 10. Aquel que quiera disfrutar la vida, ¿es usted? ¿Cuántos quieren disfrutarla? Yo realmente quiero disfrutar mi vida. Solo voy a tener una oportunidad para hacerlo. Y les cuento que cuando uno es mayor, más se convence de que quiere disfrutar cualquier tiempito que quede, que le quede. Parece ser a veces que cuando tiene 20 años, piensa que tiene toda la vida que malgastar. Pero el tiempo pasa rápido. Ya he vivido más de mi vida de lo que me queda y estoy muy resuelta a seguir disfrutándola. Así que he pasado mucho tiempo en los últimos años cuidándome de los ladrones de gozo en mi vida. Porque es lo que hace el diablo, es un robagoso. El ladrón viene solo a matar, robar y destruir. Ese es su único propósito, hacerle miserable. El robar cada cosa buena que Dios haya provisto para usted en Cristo. Pero Jesús dijo, yo vine a fin de que tengan y disfruten su vida. Y que la tengan en abundancia al máximo hasta que rebose. No un poquitito, tititititito de gozo, apenitas tenerlo. Sino desbordándose abundantemente. Gozo que burbujear en usted y empapar a los demás. Dios quiere usarle para hacer a otros felices. Dios quiere usarle a usted. Deje de mirar a los demás para que le hagan feliz. Comience a figurar maneras en que usted puede hacer a otros felices. Y le voy a dar un puñado de estas formas hoy. Mientras más feliz haga a otros, más feliz será en su propia vida. Porque cosechamos lo que sembramos. En todo momento que quiera algo, lo que tiene que hacer es dárselo a otros. Es interesante. Todo tiempo. Mire, es maravilloso que Dios nos ha dado este asombroso secreto espiritual. Cualquier tiempo que necesita más de algo en su vida, regáleselo a otro. Y comenzará a ser devuelto a usted en la cosecha. Pero si regala cosas negativas, siga adelante. No sea misericordioso ni dé misericordia. Y encontrará que cuando necesite, no la recibirá. Sea un criticón y diga cosas hirientes a la gente. Y solo espérese. Alguien va a decirle algo a usted que le herirá profundamente. ¿Y sabe qué? Lo vamos a merecer porque lo repartimos. Es asombroso a veces. Es que no creemos las cosas que la gente nos dice. Y decimos las mismas cosas. Y se nos olvida el asunto. Me alegra que algunos se sonríen. Me hace predicar mejor cuando se ríen. Así que el que quiera disfrutar la vida y ver buenos días, buenos sean aparentes o no. Y me gusta eso. Mire, él básicamente dice que, aunque esté teniendo un día en que lo natural no es muy bueno, puede aún disfrutar el día si hace esto. Guarde su lengua libre del mal y sus labios del engaño. Bueno, ¿cómo podemos negar que nuestro gozo está conectado a lo que decimos? El que quiera disfrutar la vida. Y algunos se piensan, no puede ser tan simple. Bueno, pruébelo. ¿Qué ha estado diciendo en el día de hoy? Hmm. 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 Bueno, la mayoría nunca piensa en ello. Se levanta y habla y... Todo el día. Oh, miles y miles de palabras inútiles. Plática vana, habla vana. Y la Biblia dice que la plática vana nos lleva más pecado. Ay, me gusta hablar, soy una habladora. Pero he aprendido que tengo que decir cosas que van a tener poder positivo. Y no solo decir un montón de cosas que van a envenenar mi espíritu y el espíritu de los que me oyen. Amén. Usted puede usar su boca para hacer bendición a otros. Las palabras son poderosas. El mundo está lleno de palabras. Las palabras en libros, palabras en televisión, palabras en revistas, palabras en periódicos, palabras en escuelas. Somos educados por palabras. El conocimiento viene por palabras. Las palabras son muy, muy importantes. Y pensar que podemos escoger las que queremos hablar. Y que podemos hacer que sean buenas cosas o cosas malas. Y es un privilegio. Pero en cada ocasión que hay un privilegio, hay una gran responsabilidad. Amén. ¿Cuántos quieren ser más responsables con sus palabras? Muy bien. Estoy de acuerdo. Va a pasar. Este es un área en que probablemente tiene que estudiar. Y yo he estudiado. Porque honestamente la boca, la lengua es como un animal salvaje. Y yo tengo escritura que respalda eso. De veras es como un animal salvaje. Y tiene que mantenerla bajo control. Y la única forma que puede hacerlo es depender de Dios. Y para hacer esto un asunto de oración diaria. Y hay escrituras que cito. Y yo diría, cada día las cito. Dios, permite que las palabras de mi boca y meditación de mi corazón sean aceptables en tus ojos. Y Dios, vela sobre mi boca para que no pegue contra ti con mi lengua. Y el rey David oró estas cosas. El gran salmista David. El dulce David. El pastor David. El rey David. Y él oró todo el tiempo que Dios le ayudara con la boca. Con su boca. Tenemos que realizar que esta no es un área en la cual podemos estar solos. Satanás usa la boca de la gente para causar dolor, angustia. Pero Dios quiere usarlas para traer gozo y paz. Usted puede edificar con la boca o puede destruir. Puede edificar y exhortar. O puede totalmente desanimar a alguien. Podemos causar que alguien tenga éxito por lo que decimos. O podemos causar que fracasen por lo que le decimos a ellos. ¿Qué responsabilidad tenemos? Si quiere disfrutar su vida, mantenga su lengua del mal. ¿Cuáles son algunas de las cosas que serían malas? ¿Chismes? ¿Crítica? ¿No es asombroso? Volvamos al chisme. ¿No es asombroso cuán rápido viajan las malas nuevas? Le digo la verdad. Alguien en el otro lado del mundo puede hacer algo malo. Y en 24 horas todos lo saben. ¿Y qué pasaría si regaran las buenas nuevas? Porque hay buenas cosas que pasan. Pero por alguna razón la carne humana, aparte del ser controlada por Dios, no está interesada en contar cosas buenas, así como cosas malas. Hay una especie de emoción pervertida que la carne tiene cuando uno dice, no me vas a creer en lo que te voy a decir. Chisme, crítica. ¿Qué pasaría si se refrenara de hacer comentarios de crítica a otros? ¿Son necesarios? La gente realmente necesita que les digamos que ellos tienen debilidades y problemas en áreas. No lo sabemos ya que tenemos problemas. ¿Alguien no tiene que venir a confirmarlo? El diablo ya nos está paleando a diario. No necesitamos amigos que hagan eso. Ser grosero. Juzgón. Quejoso. Y vamos a dedicar un mensaje entero a la queja. El encontrar faltas. Contar secretos. ¿Usted puede guardar un secreto? Cuando alguien le cuenta algo, ¿pueden confiar en usted? ¿Es usted confiable que no va a contar cosas aún si no se le dice que no lo cuente? ¿Tiene suficiente sabiduría para guardar los secretos y darse cuenta que si lo quieren contar, que ellos lo cuenten de sí mismo? Es muy duro encontrar a alguien que pueda uno compartir con seguridad que no lo cuenten. Pero también podemos poner el mal en una gran categoría cualquier cosa negativa. Dios quiere que aprendamos a hablar de cosas positivas y de cosas buenas. Ahora, sí hay problemas en el mundo y no vamos a ignorar los problemas, pero no tenemos que ensayar los problemas. Y es lo que sentí cuando Dios me dijo, no ignores los problemas, están ahí, hay problemas, pero no hay que estar ensayándolos, hablar de esos, hablar, 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 hablar de ellos. Si está teniendo un problema y necesita que alguien ore por usted, no le pueden leer la mente, cuéntele. Pero luego siga diciendo, y creo que Dios obrará en mi vida, apreciaría tu oración. Y no tiene que simplemente hablar y hablar y hablar y hablar y hablar de ello. Mientras más hable del problema, más infeliz será. Vamos ahora, lo voy a repetir. Mientras más hable de sus problemas, más infeliz se hará así. Una de las formas en que puede incrementar su gozo es dejar de hablar de todos sus problemas a no ser que tenga un propósito o que realmente tenga que hacerlo. Sí hay tiempos que hay que desahogarnos, hablar con alguien. Podemos decirle a alguien que estamos heridos, pero hay que asegurarnos que lo hacemos por una buena razón piadosa y no solo de una manera para quejarnos y refunfuñar y buscar pena propia, porque nada de eso ayuda a uno. Bueno, permítame decirle, mientras más hablamos del problema, más disminuye la alegría. Y para que la gente en casa no crea que me he olvidado que están ahí viendo por televisión. Una palabra especial para usted. Mientras más habla de sus problemas. Hola. Mientras más habla de sus problemas, más disminuirá su gozo. Esto puede instantáneamente incrementar la alegría al decidir, voy a dejar de hablar de todo lo que está mal en mi vida. Amén. Me siento mejor ya, ¿y usted? Déjeme le comparto, mire. Mientras menos hable del problema, menos problemas tendrá. Uh-oh. Ahora, aquí hay un bono. Cuanto menos hable de sus problemas, menos problemas va a tener. E incluso si los tiene, no va a ser tan consciente. No va a ser tan consciente de él. Ore por eso. Siga viviendo. Disfrute su vida mientras Dios obre en el problema. Por nada estén ansiosos, sino en todas las cosas, en oración y súplica, con acción de gracias, que sus peticiones sean conocidas a Dios y la paz que sobrepasa entendimiento, guardará su corazón y mente en Cristo Jesús para la vida eterna. Ore y diga. ¿Y no es orar y luego decir algo que suena como que no oro? ¿Está diciendo lo que está pidiendo? ¿O está orando y luego hablando lo opuesto? Vamos, pensé que eso fue ingenioso. Orar y hablar. Si Dave va a escribir poemas, yo también. A veces tenemos que tener cuidado de no caer en el hábito de orar como una actividad religiosa y obligación. Pero cuando oramos y le pedimos a Dios que cambie algo en nuestras vidas, estamos desatando la fe y creyendo en ese momento. El momento en que yo oro, Dios obra. En el momento que yo oro y lo recibo en mi espíritu como hecho. Si hay un tiempo donde hay que esperar y esperar, recibimos por fe y paciencia. Pero déjeme decirle algo. Después de orar, lo que decimos al esperar para ver la respuesta a la oración es muy, muy importante. Pregunto, ¿cuántas veces oramos y luego nos damos la vuelta y en 24 horas negamos la oración? Porque de la boca decimos, nada va a cambiar. Oh, yo le digo, oro por mi marido todo el tiempo y 10 minutos más tarde, sabe que ese hombre no va a cambiar nunca. Es que estoy orando por finanzas, estoy orando que Dios me dé un incremento y sabe que yo sé que jamás seré capaz de comprar un carro nuevo. Ore y diga algo, diga algo que va a mejorar sus oraciones. Dele a Dios algo con que trabajar. No haga una oración religiosa. Dele una fe positiva con palabras que le acompañen. Dios, yo creo que estás obrando en mi vida. Eso lo he aprendido y lo he practicado por muchos años. Después de orar, yo me fijo en creer que Dios está obrando en eso, no importa lo que vea o sienta. Porque déjeme decirle algo, la mayoría de las veces cuando vemos lo menos es cuando Dios hace más. ¿Me está oyendo? Cuando ve lo menos o siente lo menos, ahí es cuando Dios está a menudo haciendo más. Dios obra en secreto y súbitamente saca cosas a la luz, afuera. Así que hay que ser positivo y creer. Y cada vez que ore por algo, cuando el diablo trata de recordárselo como preocupación, abra la boca y diga, yo creo que Dios obra en esta situación. Dele a Dios palabras de fe. Yo creo que estás trabajando, yo creo que estás obrando. No siento ganas de que está pasando algo. Bueno, yo no sé si Dios oyó mi oración, yo no sé, porque yo no veo que pase nada. Ay, yo no sé si puedo esperar en Dios, siento que no obras. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Así que oramos. Pero entonces, ¿qué decimos después de orar? Practique conmigo, diga, yo oro. Pero después, ¿qué es lo que digo? Después de orar. Tenemos que decir lo que oramos. Bueno, déle a Dios alabanza. Números 13. Y sabe, solo porque hay cosas malas que pasan, no quiere decir que tiene que hablarlas. Y sabe qué, quizás trabaja en una compañía y hay varias cosas que le irritan. Pero, sí, está pensando que hay más de dos, ¿verdad? Pero, sabe, quejarse de eso no va a cambiarlo. El orar puede. Porque todas las cosas son posibles con Dios. Y sabe qué, si tiene una buena actitud en donde está y ellos no quieren tratarle bien. No se meta en el chisme y crítica sobre eso con otros. Porque Dios lo puede sacar de ahí si tiene que hacerlo y darle un mejor trabajo. Dios cuidará de usted si hace lo que se supone. Dios cuidará de usted si usted hace lo que se supone. Así que quizás, mire, de verdad, si está pensando en serio, digamos que hay 10 cosas de la empresa que son grandiosas. Pero hay dos cosas que le irritan sin fin. Bueno, ¿de qué habla más? Voy a dejar que piensen en eso por un minuto. Tienen que pensarlo, piensen. No quiero ir muy rápido. Y ve, no tenemos que ser así. Podemos orar por los dos problemas. Y darle también gracias a Dios por las cosas que son grandiosas. Vamos, vamos, vamos a orar por problemas. Y vamos a darle gracias a Dios por las 10 cosas grandiosas. Y cuando otros empleados vienen a quejarse del problema, vamos a tratar de ayudar a que todos digan, bueno, sí, hay cositas que hay que cambiar, pero hay cosas grandiosas aquí. Así que vamos a tener la atmósfera buena. Venga, ¿cuántos quieren trabajar en un buen ambiente o uno malo? Bueno, puede ayudar a establecer el ambiente donde quiera que está. Usted, nosotros, los creyentes, tenemos que ser responsables de la atmósfera. Bueno, me gustaría que la atmósfera fuera mejor aquí. Bueno, pues haga algo. No, no contribuye a ella. Déjame decirle algo. Si tiene una calcomanía en el carro y una cruza en el cuello. Y se sienta la muesa del almuerzo y chismorrea como los demás, no crea que no le están juzgando. Tenemos que tener fruto. No un montón de calcomanías y joyería cristiana. Tenemos que empezar a actuar en la forma que Dios quiere que actuemos. Porque aún los incrédulos que le tientan a pecar le juzgarán con crítica si lo hace. Ellos nos necesitan que nos pongamos de pie, seamos fuertes y un ejemplo vivo en el mundo en que vivimos. Se supone que seamos luces y una de las formas en que podemos prender la luz es cerrar la boca. Al menos cerrarla hasta que algo bueno vaya a salir. Y sabe, el Espíritu Santo, si comienza a orar, el Espíritu Santo le dará convicción. Antes que esté listo. El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. Hay toda clase de cosas en la Biblia que debemos exhortar a la gente con ellas. Exhortarles a ser sumisos. Exhortar a la gente a mantenerse al margen de la contienda. Y la Biblia nos dice eso. Si realmente creemos que Dios está orando. Yo he orado y he abierto la puerta. Yo creo que Él obra. Veré resultados a mi oración. Si no digo un montón de cosas tontas en el interín que van a negar la oración. Y hoy les voy a enseñar cómo pueden instantáneamente incrementar su gozo. Instantáneamente. Y digo, usted puede tener más gozo ahora mismo que lo que hubiera tenido si usted no hubiera estado aquí hoy para escuchar lo que voy a decir. Porque sus palabras afectan no solo su nivel de gozo, sino el nivel de gozo de toda la gente que está a su alrededor. ¿Su salvación ha alcanzado su boca? ¿Es salva su boca? Y recuerdo cuando el Señor me dijo eso a mí hace muchos años. Él dijo, Joyce, eres salva, pero tú suenas salva. Es tiempo que tu boca sea salva. Así que me arriesgaría a decir que Dios tiene algunos aquí porque es tiempo que pongan sus labios en el altar. Y es una decisión que tomamos. No puede domar la lengua sin la ayuda de Dios, pero Él no lo va a hacer todo por usted. Y no va a hacer nada si usted no conoce la importancia del poder de palabras. Las palabras son contenedores de poder y portan creatividad o destrucción por su poder. Yo tengo un vaso aquí y yo pude haberle echado cualquier cosa que quisiera en mi vaso. Pues su boca es su boca y puede poner lo que quiere en ella. Yo tengo agüita fresca aquí, me refrescará hoy al predicar y cuando me dé sed, pero pude haberlo llenado con lodo. Así que tenemos que estar seguros de que comenzamos a rendir cuentas por las palabras que salen de la boca. Podemos bendecir personas con palabras, podemos maldecir personas con palabras. El poder de la vida y muerte están en la lengua. Tenemos que tener fruto. No un montón de calcomanías y joyería cristiana. Tenemos que empezar a actuar en la forma que Dios quiere que actuemos. Porque aún los incrédulos que le tientan a pecar le juzgarán con crítica si lo hace. Ellos nos necesitan que nos pongamos de pie, seamos fuertes y un ejemplo vivo en el mundo en que vivimos. Se supone que seamos luces y una de las formas en que podemos prender la luz es cerrar la boca. Al menos cerrarla hasta que algo bueno vaya a salir. Y sabe, el Espíritu Santo, si comienza a orar, el Espíritu Santo le dará convicción. Antes que esté listo. ¿No? ¿Y sabe lo que yo tenía que hacer para ayudarme a vencer hace unos años atrás? Yo estaba en medio de hablar de algo. Que no tenía que estar hablando o hablar de alguien. Y sentía la convicción, sentía convicción. Y yo la sentía al empezar, pero seguía como quiera. Y sabe, a veces solo tiene una fracción de segundo para decidir. Y tristemente, hasta que tenemos más práctica, no siempre seguimos a Dios, sino a la carne. Pero la convicción se queda y se queda. Está bien y entonces tiene mucho de Dios en su vida. Quiere agradarle a Él y quiere hacer lo correcto y vencer. Y yo tuve que parar en medio de una conversación y decirle a alguien, Sabe, perdóname, esto no es algo que debería estar hablando. Estoy mal por hacerlo. Perdóname. Y sabe que uno se avergüenza a sí mismo varias veces. ¿Verdad? Uno se avergüenza un par de veces así y se delata públicamente. Y eso le va a ayudar a llegar al punto donde al minuto que recibe esa convicción, el Espíritu Santo viene a su vida para guiarle cada día. Es una relación hermosa cuando aprende a cooperar con Él. Y mientras más sensible es al Espíritu Santo, más sensible es a su guianza en todo lo que dice y cada decisión que toma, cada pensamiento que piensa. Es crecimiento. Pero si no empezamos en algún punto, nunca llegamos a ningún lado. Para algunos de ustedes, estas son buenas noticias nuevas. Pero para otros, esto es un recordatorio de algo que escuchó 100 veces. Pero empezó a deslizarse. Así que se detuvo por la conferencia de Joyce Meyer. Y eso está bien. Estaremos encantados de arreglarle. Vino para un ajuste de actitud. Números 13. Vemos una situación hermosa donde Moisés, siendo instruido por Dios, envió espías a la tierra de Canaán, la tierra prometida, para ver si la fruta en esa tierra era realmente tan buena como Dios había dicho que iba a ser. ¿Realmente va a ser tan bueno? ¿Cómo pensamos? ¿Qué va a ser? Y cuando salieron, verso 27, vinimos a la tierra a la que nos enviaste, y de seguro fluye con miel y leche, y aquí está el fruto. Y el fruto era tan grande que había que cargar un racimo de humas en un poste, un poste largo, y estaba en los hombros de dos hombres. Eso es fruto grande. Sí, de verdad, el fruto era grande. El versículo 28, pero, y aquí es donde nos metemos en líos. Sí, estoy agradecido por el trabajo, pero. Bueno, sí, claro, me alegro de tener un marido, pero. Sí, me gusta, bueno, me gusta mi casa, pero. Y sabe, matamos el gozo con los peros. Hay alguien oyendo. Usted puede matar su alegría con los peros, así que mire, deshágase del pero. He querido decir eso por tanto tiempo y ya lo hice. Pero quiero ir más allá. Pero deshágase del bueno, sí, pero bueno, sí, pero bueno, sí, pero olvídese de eso. Sí, la fruta es genial. Lo que Dios dice es absolutamente cierto. Pero el pueblo que habita y es fuerte, con ciudades fortificadas, muy grandes, y aún hay los hijos de Anak, y son de gran estatura y coraje. Así que dan una larga lista de problemas. Bueno, usted no cree que Dios ya sabía de los problemas y ya tenía la habilidad de cuidar eso y los puso ahí. Caleb acalló al pueblo. Es una de las cosas que Dios quiere que hagamos, es animar a otras personas, que cuando la gente murmura y se queja, en una forma correcta, no ser súper religioso, pero decir, no vayamos ahí. Vamos a estar en el lugar donde Dios puede trabajar en nosotros y bendecirnos, especialmente si está con creyentes, puede hacerlo. Y tenemos que permitir que nuestras relaciones con otras personas, tenemos que querer que ellos nos recuerdan y apreciar eso. Hay toda clase de cosas en la Biblia que debemos exhortar a la gente con ellas, exhortarles a ser sumisos, exhortar a la gente a mantenerse al margen de la contienda. Bueno, y es que no recibimos eso. Bueno, ¿y usted quién cree que es diciéndome a mí eso? ¿Qué quiere decir que no debo ser negativo? Bueno, usted, este, y usted sabe cómo es especialmente en el matrimonio, ¿verdad? Dave quizás me dice, mira, suenas un poquito, pero mira, ¿sabes qué? Tú eres un negativo y tú haces otras cosas malas. Y sabe, no respondemos muy bien a la corrección. ¿Alguien ha notado eso? Es que nos ponemos defensivos, ¿y sabe qué? Mientras más se defiende, más es señal de que sabe que es culpable. Calef dijo, shh, verso 30, vamos a ir de una vez a poseer la tierra, podemos hacerlo. Pero sus compañeros dijeron, no puedo. Así que el verso 32, así que trajeron a los israelitas un informe malo. Eso me llamó la atención. Que realmente trajeron un informe negativo. Vieron lo negativo en lugar de lo positivo. Un par quería hablar del fruto. El resto de los gigantes. Dos vieron a Dios. El resto vio el problema. Y Dios dijo que era un mal reporte. Así que cuando hablamos de todo lo que está mal, eso está bajo la categoría de maldad. Guarde su lengua del mal y sus labios de engaño si quiere incrementar alegría. ¿Cuántos creen conmigo que si habla de cosas alegres, se va a sentir más feliz? Santiago 3, 6 al 8. Verso 6. Y la lengua es un fuego. La lengua es un mundo de iniquidad puesta entre nuestros miembros, contaminando y depravando todo el cuerpo y haciendo arder toda la creación. Es increíble lo que podemos empezar con palabras. Y mire, usted vino a escucharme hablar o me ve por televisión para escuchar palabras que yo hablo. Y las palabras que hablo son las palabras de Dios. Sus palabras están llenas de vida. Llenas de poder. Y les gusta y se sienten mejor. ¿Cuántos ven el programa en la mañana y les hace sentir mucho mejor? Bueno, es porque esas palabras están bien. Tiene ahora la responsabilidad de salir de su casa y usar sus palabras para hacer a otro sentir bien. ¿De verdad que sí? Si yo voy a utilizar mis palabras para que se sienta bien, usted haga sentir a otro bien y empiece con gente en su casa. Déjenme contarle una poderosa afirmación. Yo le aprecio. Comience a decir eso. Tal vez aún alguien con quien lleva casado 25 años. Yo te aprecio. Sinceramente, miren a los ojos y diga, yo te aprecio. Esas palabras son... Mira, hay algo ahí. Yo te aprecio. Y creo que sobre todo cuando se lo dice a alguien que hace algo por usted todo el tiempo y se ha acostumbrado a ellos que comienza a tomarles por seguro. Yo le aprecio. Mire, déjeme decirle otras cuatro frases. Por favor. Gracias. Perdóname. Lo siento. ¿Qué tal esta? Me equivoqué. ¿Sabe cuántas peleas puede evitar con decir yo estaba mal? Tres pequeñas palabras que podrían apagar días de ira, dolores de cabeza, de estómago, estar gastado, nervioso, estar refunfuñando al decir estaba mal. Perdóname. Ay, no me están viendo muy bien a mí. No sé. Venga, vamos a practicar. Diga, me equivoqué. Practicaste, Dave, porque lo quiero oír más. Señoras, ¿están casadas con alguien que nunca se equivoca? Ay, ya sé lo que piensan. Hombre, yo quisiera que mi marido estuviera aquí. Voy a comprar esto para que mi esposo lo oiga. Aquí hay cosas que podemos decir cuando alguien comete un error. No es un problema. No te preocupes. Yo cometo errores también. Te perdono. No dejes que te presione. No lo pienses más. Y cuánto mejor es eso que tener que estar segura que le recuerda y suspira. es que no puedes hacer nada bien. Yo te dije lo que quería porque no lo hiciste bien. Creo que los hombres están recibiendo el mensaje. Proverbios 18, 20. 20. Hay que guardar, mire, en serio, la boca desenfrenada es como un animal salvaje. Y la Biblia dice es una bestia que no puede ser domada. Ningún hombre puede domar la lengua. Por eso Dios ayuda a uno. Así que aunque esté de acuerdo para hacerlo, encontrará que su boca querrá... Especialmente si está con gente que lo hace. haríamos bien en escoger amigos que saben cómo hablar. Amén. Sabe como que 10 personas están de acuerdo ahí. ¿Cuántos pasan demasiado tiempo con gente que critica y chismosea y toda clase de cosas? Ve, mire, mire. Mire eso. Bueno, consígase otros amigos. Bueno, yo estoy casado con el chismoso. Entonces, ¿sabe qué? Tiene que compensar pasando tiempo con gente positiva para que esté edificado y necesita orar y decir, voy a orar por ti y la actitud en el hogar va a cambiar. Estoy orando y diciendo. Verso 20, el ser moral de un hombre será lleno del fruto de su boca y con las consecuencias de sus palabras él debe estar satisfecho sean buenas o malas. Cada palabra es como una semilla y trae consecuencia o cosecha en la vida. No va a estar en este mensaje pero va a encontrar en otro que puede hacerse enfermo físicamente con palabras malas y también puede liberar la sanidad en su vida con palabras buenas. Sí. La muerte y la vida. Muerte y vida están en el poder de la lengua y los que se alimentan de ella comerán de los frutos de la misma para muerte o vida. Uno come sus palabras. Mi vida apesta. Bueno. Quizás debe cambiar lo que está diciendo. Sí puede aumentar su gozo. Sí habla bien. No sólo envenenamos nuestra propia vida y gozo sino que envenenamos la alegría de otras personas que nos rodean. La negatividad eventualmente arrastra todo el mundo abajo y pone un en todo. Observaciones desagradables sobre otros. Mire, si está hablándome y dice algo poco amable, crítico, de juicio sobre otro, incluso si yo digo yo no creo eso, todavía me entra y tengo que luchar con la tentación de no mirar a esa persona malamente. ¿Sí me entiende? Se encuentra pensando, me pregunto, si es cierto. La Biblia dice en realidad que las palabras del chismoso, del susurrador caen en partes íntimas del hombre y pueden hacer daño ahí, está en Proverbios 16, 22, creo. Sí, Proverbios 26, 22. Muy bien, hablemos de la boca en prueba. Lo que decimos en pruebas parcialmente determina cómo será el futuro. Como habla en el desierto determina cuánto tiempo va a pasar ahí. ¿De verdad que sí? ¿Cómo hablamos en nuestras pruebas y tribulaciones determinan cuánto tiempo durarán? Parcialmente determinan cuánto van a durar el quejarse y permanecer o alabar y proseguir. Pero lo reservo para el mensaje de la queja. ¿Es su problema realmente su problema? ¿O es la actitud? ¿O será lo que dice? ¿Ese es el problema principal? ¿Puede darle vuelta al problema? ¿Puede hacerse feliz si sale de aquí hoy y decide hablar del problema diferentemente? En lugar de decir no soporto esto, dice esto pasará. Eso es mejor. Hay pequeñas frases que tiene que adoptar. Levántese en la mañana y diga algo bueno me va a pasar hoy. Cada vez que alguien trae a colación el problema bueno oíde tu problema no quiere a veces decirle a la gente es que lo olvidé no me recuerde cállese. No odia eso cuando finalmente se olvida del problema y alguien viene y dice ay yo me enteré de tu problema esto también pasará no quiero hablar de esto es lo mejor que hay que decir agradezco su oración pero no tiene sentido hablar de ello si hablo de ello eso lo que va a hacer es irritarme y no me quiero irritar guarde la paz Jesús dice en el mundo tendrá tribulación y luego dio la gran respuesta teológica anímese ay Jesús que hago con mi problema oh tengo un grave problema alegrese yo ya he vencido al mundo y no se puede estar alegre si no se habla de la respuesta y no es solo el problema estoy tan feliz que Dios me ha enseñado y me está enseñando cada día como hablar como debo hablar va a haber en otros mensajes donde Pablo dijo a los corintios ustedes son bebés y no saben hablar aún y obviamente podían hablar pero no hablaban cosas correctas deje de hablar de todo lo que está mal pase su prueba la próxima vez que tenga una prueba o tribulación tome la decisión de que va a llegar hasta el final y no va a decir nada negativo va a orar y luego va a decir no me hace ningún bien hablar si no decimos algo de acuerdo con lo que se oró y yo pienso estoy compartiendo esto de orar y hablar y creo que es importante hoy de verdad lo creo porque realmente pienso que todos tendemos a orar verdad y luego decimos que hay una esperanza de que Dios hará algo pero si realmente creemos que Él está obrando y la Biblia nos dice eso si realmente creemos que Dios está obrando yo he orado y he abierto la puerta yo creo que Él obra veré resultados a mi oración si no digo un montón de cosas tontas en el interín que van a negar la oración y aquí viene y aquí viene la prueba porque es durante este tiempo de espera que la presión se enciende y es como que es tan difícil no decir algo ¿sabe por qué? porque queremos decir lo que sentimos queremos decir lo que pensamos y es triste que lo que sentimos y pensamos a menudo no tiene nada que ver con lo que Dios está haciendo tiene cero que ver con la fe y lo que Dios está haciendo y por eso tenemos que aprender cómo hablar la palabra y no hablar lo que sentimos y lo que hacemos y yo pienso yo pienso yo pienso yo pienso yo pienso y sabe porque en mi cabeza pienso y sabe ese es el peor lugar donde debe sacar algo de la cabeza es el peor lugar es el peor lugar que me gustó sunny days oh sunny days chase the clouds away shine on me bright and clear in your warmth I have no fear ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!